¿Cómo vas a empezar? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Promociones o como con qué? ¿Vas a sacar algo aquí del padrino? Sí. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Manolo34 y estamos aquí con Juan de Playeras Fumo. Padre, ¿cómo estás? Bien. Aquí en las playeras más rifadas que toda la banda ya conoce. Y para los que son nuevos en el canal o que se encontraron este video, pues ellos están en la Ciudad de México. Pero Juan nos va a dar toda la información para que ustedes puedan llegar al negocio y puedan comprar aquí con él. Por favor, padre. Mira, pueden llegar por lo que es el Metro Tepito o por lo que es el Metro Morelos, que serían los más cercanos. La calle es Manuel Doblado, número 88. La plaza es Diamante y el local es número 26. Hasta el fondo para que ustedes se ubiquen. De todas maneras, en cada uno de los videos aquí en el canal yo les dejo el pin de Google Maps para que ustedes puedan llegar a los negocios. Y también les proporcionamos número de teléfono para que ustedes realicen su compra si están en otro punto de la república. Si ustedes no pueden venir personalmente, bueno, pues ellos hacen envíos y aquí atienden por videollamada. Sí, exacto. Oye, ¿la videollamada cómo es el programa o cómo a alguien se le ocurre llamar o cómo la vas trabajando? Sí, de hecho, por ejemplo, lo mejor es de que nos marquen y nosotros ya los agendamos para darles la atención, como debe de ser. Ya una vez agendados, ya sea que nosotros les marquemos de nuevo o ustedes ya nos marcan directamente por videollamada. Entonces, les empezamos a mostrar talla por talla o más o menos qué es lo que quieren. Muchos piden solo playera o luego muchos piden solamente jerseys. Aquí van a encontrar playera, sudadera, jersey y también jogger, ¿no? Jogger. Ahora, ¿los horarios que ustedes trabajan para las personas que puedan venir a la Plaza Diamante Ciudad de México? Es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, esos son los horarios. ¿De lunes? De lunes a sábado. Nada más. ¿Domingos no? Muy bien. Ahora, mínimo para comprar aquí en tienda física y el mínimo para pedir foráneo. ¿Cómo están trabajando? El mínimo es de 6 playeras. Me van a decir, oye, ¿por qué si antes era de 3? Lo que pasa es que, mira, como nosotros estamos dirigidos principalmente a los clientes que surten sus locales, surten sus puestos, para no hacerles la, pues, ¿cómo se puede decir? La maldad. No, no, la maldad, sí, no, pues, más bien como, ¿para qué ustedes? Para cuidarlos, cuidarlos. En realidad, nosotros hacemos eso, cuidar a los clientes que confían en nosotros y consumen nuestro producto, dando un cierto límite, o sea, muchas veces ya cuando ya hace que son, si tienen su negocio, se dedican a esto, todo eso, vienen por una y sin problemas, que las dejo de 90. Pero solamente ya cuando es ya... La constancia de ser un cliente frecuente. Exactamente, o sea, ya hasta ellos lo saben, pero si es tu primera vez, este, yo trato, por ejemplo, de que a nosotros nos consuma tal vez el público mayorista. Y a ellos, a nuestros clientes, pues, los de, el de menudeo, dejarles algo así de menudeo. Ok. Porque hay muchos clientes que también de alrededores, muy cercas, están aquí. Entonces, no les hacemos esa maldad de aquí dar la de 90 y ahí a ellos, imagínate, en el sol, en la lluvia, en el, ¿no? Y ser una mala onda. Es comprensible eso para ellos, digo, tanto para nosotros como los que somos reventadores del producto. Pues, bueno, obviamente, si alguien viene por una playera, pues, ya no está tan padre, porque a lo mejor nosotros, yo, por ejemplo, la doy en 150 y, pues, es como mi margen, ¿no? Exactamente. De hecho, aquí en FOMO, una playera, eso es lo que te cuesta. Si no más vienes por una playera, 150 y no es, no es por ser grosero, no es por nada. Para emparejar. Es para, exactamente, cuidar a los que confían en nosotros. Excelente. A mí me parece una muy buena idea, digo, para proteger al mayorista y así decir, bueno, pues, está bien, si quieres comprar con FOMO una pieza, te va a costar lo mismo que conmigo. Entonces, pues, ya ahí como que se pone la balanza más en equilibrio. Y, bueno, esa es la recomendación para los mayoristas. Ustedes pueden iniciar aquí su negocio y todavía aplican la promoción de los días martes. Los martes. De hecho, los martes es de 88 pesos. Esto va a durar siempre y cuando no haya aumentos en lo que es la playera. O los suministros para elaborarla. ¿Cómo te diré? Puede que cambie, ¿no? O sea, ahorita ya llevamos como dos años más o menos con esto. Con el mismo precio. Sí, exactamente. Ok. Dos años con esta promoción de 88 y yo creo que unos tres con el precio de 90. Así, no lo hemos cambiado. Sí ha habido aumentos, todo eso, pero aún son absorbibles. Ok. ¿Tienen aquí qué costos manejas? Porque ya veo que hay dos calidades. Bueno, porque tiene más estampado y todo, ¿no? Sí, mira, hay dos líneas. Lo que es la playera de 100 pesos, que está un poquito más cuidada y tiene más estampados o tiene más stickers, más... Todo eso lo hacemos para que la puedan vender más rápido. Ok. Tal vez ustedes invierten 10 pesos más, pero pueden ganar 20 o 30 pesos. Ok. Sí, obviamente, como todo, si ustedes compran un poquito más alto, pues hay que subirle también para... Y, por ejemplo, hacemos que se vea la diferencia. La diferencia es tangible, o sea, visible. Ustedes lo pueden tocar y lo pueden ver. Ok. Ok. Pues bueno, vamos a empezar el recorrido. ¿Algo que nos falte agregar? Estamos en el mes de junio. Ah, de veras. Miren, muy importante. El Día del Padre. Ahorita lo que tenemos es la playera de equipos. Esa playera es la que se vende más o menos en esta época. Todo el año se vende, pero ahorita es su... Su punch. Sí, exactamente, porque es algo fácil, sencillo y económico para un regalo, un presente. Ok. Y yo creo que la mayoría de los papás, pues... Les gusta. Exactamente. Para los dominguitos que salen a dar la vuelta. Exactamente. Y esa, ¿qué promoción que va a haber? De esa, de la del Día del Padre, mira. Si viste el video, y vamos a hacer esto. Si llevas más de 10 piezas, te vamos a dar ese precio de 88. Así. Así hables en... No sé, este... Oye, quiero puras de Día del Padre, así. 88. Durante este mes. Vamos a hacerlo. Durante este mes. Ahí está. Anoten bien, tomen captura. Y pues vamos a empezar así el recorrido. Ya saben que en cada uno de los videos, pues les pido que se suscriban al canal, que me regalen un like. Estamos en todas las plataformas. TikTok, Facebook, Instagram y aquí en el canal Comprando con Manolo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí para que vean todo lo nuevo, porque aparte hay modelos que van llegando ahorita. Estaban sacando todo. Y echen un ojito para que vean qué van a pedir. ¿Algo más que nos falta antes de empezar? Ya empezamos. Va padre. Muy bien. Y pues vamos a empezar ahora sí con los jersey, ¿no padre? Que también es algo que se vende mucho. Claro que sí. Mira, ahorita también para el Día del Padre, órale. Estos normalmente son de 140 a su precio. Ok. Ahorita los vamos a tener de promoción en 130. 130. Mes de junio. Mes de junio nada más. 130 y ahorita ya se vienen las finales de la NBA. Ok. El próximo lunes ya llega Celtics. Estos de acá arriba están en 100 pesos, Manolo. Ya la gente ya los conoce. ¿Los de hasta arriba 100? Sí, 100 pesos. Entonces, ¿qué diferencia habría padre? ¿Las tallas o sea hay una diferencia? Sí, las telas. Ok. Ahí son las telas. Por eso son un poquito más económicos. Muy bien. ¿Hasta qué tallas llegan? Este, la talla más grande es la talla XL. Ok. Este sería en el de 130. ¿Y esta es una XL? Esta es una XL. Viene bastante amplia. Me voy a acercar para que vean los detalles, cómo viene el etiquetado. ¿Qué es lo que importa tal vez en un jersey? Mira, a simple vista se pueden confundir tal vez con los de allá afuera. Pero aquí lo que importa en un jersey, siempre se los he dicho, es la confección. Si te das cuenta, no está fruncido, Manolo. Oh, es un muy buen detalle, sí. Exactamente. Entonces, para que no salga fruncido, obviamente, también hay que pagar un poquito más. Ok. Para que se cuiden ese tipo de detalles. Y si te das cuenta, los de allá arriba, los de acrilán, están un poquito más fruncidos. Ok. Oh, ese detalle es importante, ¿sabes? Está un poquito. Ahí nos acercamos para que ustedes vean que, por ejemplo, estos no tienen ese detalle de que son fruncidos. Ok. Todos estos, no vas a encontrar ese tipo de detalles. Ajá. Incluso, tú puedes pesar uno. Chécalo. A ver. Tiene peso. Está pesado. Sí, 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 está pesadito. Tiene un poquito más de pasadas en la... En la... ¿Tinta? Sí, en el estampado. Ahí está. Son detallitos así. Y ya la gente ya nos conoce, ya los conoce. Y, por ejemplo, hay clientes que, desde que empezamos, tienen todavía su jersey, ¿eh? Y ahí anda todo el jersey. Sí, de hecho, lo mío sigue dando batalla, padre. Sí, siguen intactos del estampado. Tal vez lo que sí es que ya se te haya atorado. Esta tela sí es muy, este... Delicada, ¿no? Sí, es muy delicada en eso. Pero todo lo demás está completo. ¿El short, por ejemplo, en cuánto está padre? En 130 ahorita. Los teníamos en 160, 130. Ok. Igual promoción de este mes. Solamente este mes. Tiene que aplicar ese mes nada más. Solamente este mes. Y todavía está a tiempo, hace un buen de cara. Hace un buen de calor, o sea, es para ahorita, para revender, está perfecto. De hecho, hay zonas que siempre tienen calor en todo el año, digo, bueno, para ellos también es buena. Y... Pues de este lado ya... Ah, faltan estas, Manolo. Ajá. Mira. Estas son las casacas de los jerseys con gorro o los jerseys de entrenamiento. Ok. O lo que también así ya en el básquetbol se le conoce como los jerseys de tirador, los de medio tiempo. ¿Esos en cuánto están? Esos están en 190 de mayoría. ¿Cualquiera de los que estamos viendo en pantalla? Ya sean los de arriba y los de abajo. 190 de la talla chica a la 2XL. ¿En esas sí hay 2XL? 2XL. Ok. Sí. ¿Misma calidad? Ajá. ¿Aplicación bordada? Exactamente. Este es un producto nuevo. Esto es lo que le daría así como un plus tal vez a sus negocios. Ok. Por ejemplo, si lo quieren meter así bien, se pueden animar incluso a decirnos, oye, si te compro tantas, ¿cuánto? Y ahí nos arreglamos. Ok. Normalmente, ajá, lo hacemos de hecho con todo, con toda la mercancía. Si tú marcas y dices, oye, necesito tantas. Entonces, nosotros nos prestamos para que puedas hacer esa parte. Ok. Dices, no sé, quiero 50. Te damos un buen precio. Ok. Un buen precio, algo donde te convenga. Sí, que empieces a invertir, pero que sepas que vas a ser como mayorista de aquí de FOMO y que tienes un precio especial. Exactamente. Pero lo tratan directamente. Imagínate que, no sé, un cliente nos habla tal vez de los estados donde se vende más esto, porque también está, se presta para, porque está delgadito, está así para el calorcito. Ajá. No sé, te pueden agarrar y, no sé, pedir más de 50 piezas, se las pondríamos en 160. Nada más para que veas. Órale. O sea, sí cambia mucho. 30 pesos abajo. Sí. Sí. Ese es el chiste que nosotros queremos enfocarnos al público mayorista. Ok. Así que sursan aquí contigo y que digan, o sea, yo me estoy llevando un buen precio para que valga la pena. Ajá, que, por ejemplo, tal vez un cliente de allá donde ustedes estén pueda visitar la Ciudad de México y van a decir, ah, estos son los que vende tal persona allá donde vivo. Ajá. Pero no se los van a encontrar tan baratos. Una pieza aquí de estos está en 260. Ok. Te digo, en todo tratamos de cuidar al cliente. Perfecto, para que vayan anotando bien. ¿Y esos yoguercitos qué onda, mi padre? Ahorita están en 130. Parejo. De la talla chica a la talla 2X. Vienen con cierre, todos vienen con cierre. Sí. Chequen cómo viene por abajo y todo lo que trae el detalle, toda la calidad. Hay tallas, sí. Hay tallas. Mira. Y están padres, 130. 130, súper bien. Y además viene limpio, viene liso porque hay muchos que les gustan liso. O luego los que se dedican y pues que les meten su detallito, ahí está. Y ya lo pueden estampar ellos. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que tratamos de hacer. De este lado, mira, tenemos la playera mezcal. ¿Esta costo tiene? ¿100 pesos? ¿100? Ahí están, mira. Hay modelos recientes. Ok. Hay ciertos modelos recientes. ¿Y colores ya también para que ustedes vean? Los colores, sí, exactamente. Tratamos de que vengan los mismos colores, así que los que se manejan en este tipo de prendas. Esta cuesta 100 pesos y no aplica ninguna, ¿el martes es igual de 100? Sí, esta es igual de 100. Ok. Checa el tamaño del estampado, Manolo. Sí, está grande. Y esta también hay hasta la talla... XL. XL. Que viene bastante amplia también. Exacto. Ahí están los colores, mira. Estas son las notas. Esas son... Son las guías del envío. Mira, ahorita, la otra semana tuvimos un problemilla ahí con los envíos. ¿Por qué? Porque luego a veces las personas que me ayudan luego no tienen esa disponibilidad para poder asistir todos los días, como todos. Todos se nos atraviesan ciertos problemas. Claro. Pero, por ejemplo, lo que les quiero recordar es que su mercancía y su dinero está bien. O sea, está aquí, está... ¿Cómo se puede decir? Es segura. Es seguro su envío, es seguro todo. Aquí hay muchas que, por ejemplo, se entregan hoy. Pero, por ejemplo, para eso también estamos que hagan su... Una, que manden sus datos correctos. La dirección, los códigos postales, eso es muy importante. Sus nombres, así. Todo tal y como va. Si es posible, mejor que nos manden una foto de algún recibo. Ok. Es mejor. Para nosotros comprobarle a la paquetería que tal vez la dirección que nos están dando es correcta. Porque habíamos tenido ciertos problemas con ese tipo de cuestiones. Otra de las cosas es que a veces nos tardamos un poquito. En serio, o sea, se elaboran los paquetes, se elabora mediante videollamada, se va haciendo todo su pedido. Pero luego a veces donde nos tardamos, porque también hay clientes en fila, y yo creo que muchos mayoristas yo creo que entienden esa parte, ¿no? Sí. Que tal vez nos podamos tardar un poquitín. Tal vez hoy tú haces tu pedido, pero lo entregamos hasta mañana, porque también hay mucha gente en fila. Ok. No nos da tiempo tal vez de llevarlos hoy. Se entregan hasta el otro día. Yo les sugiero, por ejemplo, si les surge un pedido, comiencen tal vez un lunes para que les llegue máximo el viernes. La paquetería que usamos se tarda de dos a cinco días hábiles. Ok. Por ejemplo, si ustedes lo hacen en viernes, probablemente su paquete salga hasta el lunes. Porque luego muchos clientes me dicen, no, y es que en el rastreo, en la guía que nosotros les mandamos, yo ya mandé, yo ya hice mi depósito, yo ya te mandé todo, ya hicimos la videollamada y todo, y está desde el viernes, no me has mandado mi guía. Ah, es porque tal vez no sale tu paquete de allá de la paquetería. Nos mandan las guías, exactamente. Sí, porque ya el sábado y domingo no son días hábiles, no los cuenta la paquetería como días hábiles. Ok. O sea, el sábado y el domingo no cuentan. Ahora los que depositan, porque también veo por ahí paquetes que todavía no han depositado. Todavía no han depositado, ya está hecho todo. Sí, ahí les pido de favor, por ejemplo, que sea serio, sea serio, porque luego hay paquetes donde nosotros también los tenemos ya de tiempo y esa mercancía está ahí parada. Ni la puedes sacar, ni puedes enviar, ni nada. Esta, por ejemplo, no la han pagado. Exactamente, no lo han pagado. Veo que va para Mexicali, Baja California. Sí, exactamente. O sea, también así, tal vez como, sí, la gente tiene toda la razón, tiene que pedir un trato serio, nosotros también pedimos esa parte. Claro, para brindarles una mejor atención a todos. Exactamente, a todos, porque ya es un conjunto. Y además el punto de venta que también aquí llegan clientes, todo el tiempo están atendiendo clientes. Vamos a pasar ya a las playeras. Y vamos a comenzar con las medianas. Ahí está, lo nuevo, de una vez. Ya que los aburrí un poquito con esa explicación así, pero es importante, yo creo que los otros clientes se van a poner atención. Más que nada a los que sí les interesa tal vez hacer esto, un pedido por videollamada. Claro, claro, esa información, yo creo que es indispensable, no es de que digan ahí, se hizo más largo el video, simplemente es una información que deberían de tener todos bien presente y que es importante dejarla aquí en el video, obviamente para los que son igual nuevos o para los que ya tienen tiempo comprando. Sí. Estas, por ejemplo, sí aplican de 88 los días martes. 88. Y 90 pesos es su precio fuera del día martes, ¿no? Exacto, 90 pesos. Y de esta, ahorita estamos sacando pura talla mediana. Ajá, marcas, todo esto acaba de llegar. Y la ventaja es que tienen colores. Colores en esta. Muy bien, ¿y esas son? Mira, por ejemplo, estas son las de marcas, Manolo. Ok. Este, por ejemplo, si es tu primera vez así, que vas a comprar, nosotros te vamos guiando. Esa es la ventaja aquí. Ok. Siempre se los he tratado de decir. Y espero que también dejen comentarios buenos, así de, oye, este, las, como me las ha puesto Juan, la verdad sí me ha funcionado. Tú recuerdas cuando veniste, este, bueno, que me dijiste, este, oye, este, y esto, para acá, sí. Ajá. Te di las que, las que más en ese momento. Exacto. Te dan como la sugerencia cuando no sabes cuando eres nuevo. Exactamente. Ajá. Para que veas qué es lo que se te va a vender más, ¿no? Y que te vayas a la segura, más que nada. Sí, exacto. Por ejemplo, hay gente que no se dedica al emprendimiento. Exactamente. De repente dice, voy a iniciar mi negocio, pero no sé qué llevar. Nosotros aquí te vamos diciendo, mostrándolo. Te mostramos todo, pero si hacemos énfasis, una, en las nuevas. Ok. Dos, en las que están en tendencia y tres, las que más se venden. Ok. ¿Sale? Porque muchas veces la gente escoge a su gusto y ese es un error. Ese es un error, escoger a tu gusto. Sí, tienes tal vez, no sé qué, expandir un poquito. Ajá. Y el mínimo de piezas así, como sugerencia, para que sea algo, no sé, que la gente piense, cada vez que quiera una playera, piense tal vez en ti o piense que las va a poder conseguir contigo. Ajá. Mínimo debes de tener unas de treinta a cien o... Ah, para que tengas surtido, sí, claro. Exactamente. Y tallas más que nada. A lo mejor si te puedes llevar un modelo en mediana y grande, a lo mejor si te piden, oye, tienes este en grande o tienes este en mediana, pues ya tienes ahí el stock para poderles surtir. Ok. La ventaja es que también ya tienes más colores. Ya hay más colores. Y eso es porque la gente nos ha sugerido, oye, este... Que no siempre negro, ¿no? Exactamente. Entonces vamos... Y aparte que en otros estados es este... hay más calor, ¿no? Exacto. Mira. Todos estos modelos... Aquí es serigrafía. Ajá. Sí, exacto. Más que nada por la calidad, tiene que ser así. Créemelo, la serigrafía es lo mejor. Es lo mejor. Y las tallas que van a encontrar aquí contigo son mediana... Mediana, grande y extra grande. Mucha gente ha pedido este modelo, por eso se ha repetido. Pegó. Pegó este de los... Sí, yo me estuve llevando este también. Hice gusto. Ahora, estos modelos son los que han estado pidiendo así. Son modelos ya un poquito pasados, pero son los que han estado pidiendo los clientes que se los vuelven a pedir. Siguen vigentes. Exactamente. Ahora, vámonos un poquito a lo más... A lo más nuevo. Ok. Órale, está chido también. Pan angels. No habían salido. Miren este modelo, chequen. Por la parte de atrás. Ok. Ahorita está en tendencia este modelo. Aquí hacemos una combinación retro con las tendencias, lo nuevo, sugerencias de los mismos clientes. Y ahora sí les voy a decir que van a sacar muchísimos modelos, así que pongan atención. Saquen el café, la chela, lo que tengan ahí. Porque todo esto es modelo nuevecito, para que chequen nada más. Por ejemplo, esas que estaban pidiendo mucho de motos. De motos y de autos. Ahí están. Nueva línea. Porque sí, mucha banda pregunta, oye, pero ¿cuándo sacan las de motos? Sí, estaban pidiendo esas líneas. Diseñador. Nuevo. Diseñador. Esa que tiene como una espalda ahí con el esqueleto. Esta que está pegando duro, ya saben que esta como que no pasa. Esa sí, en el estado de vigente. Exactamente. Y la ventaja es que ya tienen también, por ejemplo, estos tonos. Anímense para vender la playera. La playera es un negocio muy noble. O sea, van a ver que si ustedes le invierten un poquito y esperan y van a ver que esto luego muchas veces va a ser la persinada. Sí, y la playera es fácil de vender. Como tú dices, porque, por ejemplo, en el tianguis las familias van a dar la vuelta y todo. Y una playera es fácil. Quieres una, pues se la llevan. Sí, porque muchas veces, mira, a los tianguis no hay la economía. Tal vez para un supermercado o algo así. Entonces, una playera es más fácil de vender. De llevar de 150. Exactamente. ¿Precio sugerido? Sí, exactamente. Precio sugerido tendría que ser entre 160 y 180. Ok. Siempre sacan sus gastos también. Sí, exactamente, sí. Mira, la playera lo vale. De hecho, por ejemplo, este... De hecho, por ejemplo, mira. Muchos clientes me dicen, ¿cuál es la diferencia entre, tal vez, las prendas de 30 pesos, 50 pesos, 70 pesos? La playera, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la tuya está en 90 y en otros lados consigo otra? Calidad. Calidad, exactamente. Miren, por ejemplo, aquí. Una playera de 50 pesos no es algodón, es chifón. Ese sería el primer punto. La playera de 70 pesos, el estampado es un poquito más pequeño. Es comprensible, por eso es el valor, ¿no? Oh, ya, ok. Sí, exactamente, jamás tirándole a nadie, o sea, eso es este... ¿Una explicación? Una explicación para decirles por qué tal vez las de nosotros cuestan lo que cuestan. Ok. 50 pesos o 100 pesos. Las tintas, ¿no? Exactamente, el número de tintas. Tratamos de que esté cuidado todo, esté bien. No digo que en algunas sí se nos puede llegar a pasar, pero se las cambiamos, cualquier cosa de efecto. La otra cosa, pues, es este... Los cuellos, exactamente. Ya la gente que ya se dedica de mucho tiempo a esto sabe que, por ejemplo, esto no cualquiera lo puede hacer. Entonces, esto nada más un fabricante grande lo puede hacer. Y alguien bien hecho. Exactamente. Muchas veces ya si te vas a un poquito más, 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 más a profundidad, como en estas... Miren, a ver, ahí está. Déjenles muestro una donde sí se vea. Lo que es estas que utilizamos de Yazbek. Yazbek lo que hace, y eso ahí les va, ese es un tip un poquito más profundo. Yazbek tiene ciertas puntadas nada más. Cada marca tiene como que ciertas puntadas. Número de puntadas así en el cuello, número de puntadas en la manga. Esa es otra forma de diferenciar lo que les hace. Exactamente. Pero eso ya es un poquito más allá. Ok. Y es la que trabajan aquí en FOMO. Exactamente. De buena calidad. De buena calidad. Exactamente. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y qué pasa cuando tú compras buena calidad? Digo, yo en el caso de que vendo, y lo recomiendo aquí ampliamente, es lo siguiente. Los clientes más que nada se dan cuenta cuando algo, híjole, como que se me hizo fea muy rápido, como que ya no tiene tono, como que ya el estampado no me duró mucho. Y bueno, todo eso va sumando para que se hagan tus clientes frecuentes, ¿no? Y digo yo que también vendo, me dedico a eso, soy comerciante y no hablo nada más por hacer así como la promoción, ¿no? Exactamente. Entonces, mis clientes quedan satisfechos, regresan y me van pidiendo porque a lo mejor ya eligieron al hermano, al primo, al cuñado. Exactamente. ¿Sabes qué? Estas me las compré en tal lugar y lo van llevando. Eso va haciendo que tú te acredites con tus clientes, porque recuerden que es un proceso todo, no es de que ya llegas y ya tienes a todos los clientes en la mano. Entonces, si tú llevas buena calidad en tu negocio, siempre vas a tener buenas referencias como vendedor. Esa es mi opinión personal, a quien le funcione, pues ahí está de todo corazón. Y si tú vendes, por ejemplo, a veces porque el precio está más accesible, que también es válido. Exactamente. Porque a veces no tenemos para surtir una playera de 90, también se puede, pero sí tienes que ser consciente de lo que estás adquiriendo, ¿no? En el caso de aquí de FOMO, estás consciente de que vas a llevar buena calidad para tus clientes, para tu negocio. Y bueno, ya aquí depende tú cómo la quieras vender, cómo la quieras, pues sí, o sea, tú vas a ir aquí viendo tu negocio, cómo lo manejas, cómo es que tú lo vas trabajando y eso va a hacer que los clientes estén siempre contigo. Esta, por ejemplo, que vas a mostrar ahorita, es para el campeón, ¿no, padre? Para toda la banda, digo. Ahí está, para que vean. No tenemos suficiencia por equipos, pero miren, para los que son fan, ahí está. Está chido el modelo, ¿eh? Ahí está. Para que aprovechen el mes de junio, que es Día del Padre, por ahí si ustedes, su papá es del equipo, que ya saben que pueden venir a comprar aquí en playeras FOMO todos los modelos de moda, lo que se vende más. Esta también le están pidiendo mucho, creo que es uno de los modelos más buscados, ¿no, padre? Más buscados, exactamente. Y siempre están actualizando aquí con lo que va en tendencia, como nos decía Juan al principio, van a encontrar siempre con ellos esa diferencia de que si algo está pegando, ya lo van a encontrar aquí en playeras FOMO. Ahora, me preguntaban por ahí en uno de los videos, ¿cómo le haces, Manolo, para ver los modelos de FOMO, no? Porque yo les he dicho en videos que veo los modelos que va sacando. Quien ya tiene el número de WhatsApp y está agregado, puede ver sus estados que ellos van subiendo. Diariamente, diariamente. Y así, ves todo lo que va llegando. Diariamente, exacto. Siempre están constantemente actualizando eso. Digo, si tú no tienes todavía agregado el número, es importante que lo cheques y en sus estados todos los días vas a ver modelos. Esa también está rifada, padre. Y exactamente, algo que es con la calidad, no hay nada mejor que la publicidad que te hace un cliente del boca a boca. O sea, el que te recomienden los mismos clientes con clientes, que van llegando, eso yo creo que es la mejor publicidad. Igual a ustedes, cuando tal vez llegue una persona allá a comprarles que ya los conoce, y se encuentre con otra persona y le diga que sus playeras salen bien, yo creo que eso es lo... Es lo que te mantiene en el negocio. Exactamente. Sí, porque es bueno que te recomienden por bueno y no porque te conozcan por malo, ¿no? Súper bien también esos modelos. Todo lo que están viendo ahorita es de $90 pesos, pero recuerden que la promoción está en $88 pesos los días más. La de Equipos es de $100, ¿no? La de Equipos es de $100, la de Michel. Estas también están locochonas. Sí, esas son nuevas. Estas de Ripandip, para todos los que nos piden siempre Ripandip. Miren nada más, está chulada, padre. Para los fans de antaño, pero que quieren actualizarse también ya en el 2024. Miren, este modelo también está con todo, padre. Sencillito por enfrente. Y así viene por atrás. Por atrás. Así son. Y nos estamos yendo rápido para que alcancen a ver todos los modelos. Para que ustedes vayan tomando captura y el video sea sustancioso de lo que están viendo. Pues estos creo que ya los han... Ya los conocen. Ya los sacamos. Al principio creo que esos son los primeros que sacamos. Y ahora vamos a mostrarles los equipos para que chequen lo que van a adquirir también. Por último, ahí está, nada más. Esa faltó. Nada más para que vean. Nos vamos yo creo con New Era. Ok. New Era. Lo tenemos más a la mano aquí para... Sí. Los modelos. Esta viene el precio de... 90. 90 igual. La pica el de 88. Pues la promoción. Recuerden que lo que estamos mostrando lo pueden solicitar en mediano, grande y extra. Sí. Mediano, grande y extra grande. La 2X, ¿qué pasó padre? ¿Sí había algunos modelos que han hecho? Sí, este, sí. Ya se acabó. De hecho estamos en producción. Lo que pasa es que en la 2X tenemos que cuidar. Que por ejemplo, este... Sean los colores, los modelos que se presten. Que se presten para no este... Es que no... Bueno, no se venden. No se venden todos los modelos en 2X. Oh, ok. Sí, sí. No se puede sacar todo. Sí, exactamente. Porque se quedaría tal vez mucha mercancía. Exactamente. Nada más nos vamos a lo más... Lo que tal vez este... Más comercial. Pues sí, las personas de una complexión así se pondrían. Eso es lo que buscamos. Juan, una pregunta importante. Tú dime, tú dime. Si en algún video anterior alguien dice... Oye, Juan, ¿qué crees que hace mucho llovió un modelo que tenías aquí en... ¿Se puede volver a sacar? ¿O ya no? O sea, modelos que ya están muy atrasados. Sí, por ejemplo, modelos muy atrasados. Constantemente se refieren a ellos, los mismos clientes. Me refiero que tal vez 15 o más personas lo pidan. Lo volvemos a sacar. Ok. Sí. Qué bueno. Lo importante es que siempre vayan sacando modelos nuevos. Modelos nuevos. Estos, por ejemplo, son diferentes. Exactamente. Ahí están. Aquí van a encontrar equipos. Personajes, va a ver este... Va a ver este... Va a ver este... Raperos. Personajes, raperos. Muchas veces también de cholos. Más urbano. Este es un poquito más urbano. Pero siempre se vende, ¿no? Digo, también... Exactamente. Aquí pueden surtir para todos los gustos. Ajá. Eso es lo que tratamos de hacer. Tienen un amplio surtido para que ustedes puedan llevar de todo, no solamente... La última cena de los raperos. Ahí están, mira. Ya empezamos también a meter lo que son las de grupos. De antaño, ¿no? Sí, exactamente. Clásicas. Clásicas. Pero siempre y cuando no tratar de hacer lo que van a encontrar en cualquier lado, sino... Algo especial. Muy buena calidad. Estas no tienes... O sea, no tenemos ni que mencionar quiénes son. Toda la gente sabe. Sí, claro. Exactamente. Esa todas las generaciones... Sí, exacto. Y siguen vigentes ahí. Exacto. Chequen nada más los modelos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en cada... En cada uno de... Y aquí vemos cómo llegan los clientes a preguntar, a ver... Y pues ya les asesoran ahí. Por ejemplo, eso es lo que se encontraría en un día normal. O sea, ¿cómo te diría? Lo que hoy estamos tratando de hacer es como si tal vez mostramos esta cantidad de así. No solamente lo más bonito, sino todo, que es lo que se van a encontrar, Manolo, cuando vengan un día cualquiera. Un día cualquiera. O sea... Así se trabaja. Exactamente. Así se trabaja, así se hace, así los atenderíamos. Estamos haciendo como un video en tiempo real. Exactamente. Como llegan los clientes, voy a hacer un pan de media que sean los clientes preguntando. Por ahí ya está, no he atendido a los clientes. Y así es un día que se trabaja aquí en la Ida. Normal. Exactamente. ¿Los días más movidos son los martes? Sí, ya se ha vuelto, fíjate, antes era tal vez uno de los días más... Relajados. Más relajados. Y ahorita se ha vuelto uno de los días un poquito más movidos. ¿Se deberá al precio que se abre los días martes? Sí, yo creo que sí, lo aprovechan los clientes. Y como saben que es real, yo creo que por eso prefieren hacer su compra el día martes. Incluso saben que, por ejemplo, probablemente hablan para hacer su pedido el día martes. No nos da tiempo tal vez de hacer la videollamada, pero sabemos que están agendados. Y tal vez si se les atiende un día después, pues les damos el mismo precio del martes. Ok. Estas también las habían solicitado. Sí, estas las antisocial. Mira. Entonces todo ese tipo de cosas. Se han estado poniendo las pilotas también, padre, con los modelos. Sí, hay un buen... Yo creo que ya se te cansó la mano, Manolo. Ya me duele, ya me dio calambre acá, pero está bien porque así ustedes checan todo lo que hay. Exactamente. Porque a veces también mostramos como lo más nuevo nuevo y se queda lo de abajo, ¿no? Exactamente. Pero es importante que vean todo. Todo, todo, todo. Para que chequen que no solamente hay una línea de marcas o así, ¿no? Ajá, exactamente. Y aquí ya tienen más amplio la información. Lo que siempre van a encontrar aquí, mira, este es nuevo. Son cosas nuevas, la tendencia y promociones. Ajá. Y si no están a la vista, nosotros les decimos. O si, por ejemplo, no solamente luego a veces tenemos promociones en lo que se menciona en los videos, sino luego a veces tenemos otras promociones. Entonces, nada más ustedes nos tienen que decir y nosotros les decimos. Información importante que no hemos dicho, el pago. Exacto. Hace rato vi que para un cliente traía tarjeta. Ajá. ¿Se hace el pago con alguna comisión? Sí, este, cobramos lo que cobra el... La aplicación. La aplicación, exactamente. A veces no se quisiera cobrar eso, pero al final pues la aplicación también es parte de lo que hay que pagar, ¿no? Pero vamos a hacer algo, mira, por ejemplo, no sé, yo quiero venir a pagar con tarjeta y es una cantidad algo, no sé, sustanciosa. Ajá. Pues vamos a hacer eso. Absorbemos la comisión a partir de cierto... Rango. De cierto rango, exactamente, es lo que podemos hacer. Órale, va, va, va. Para que se animen, ¿no? Toda la información que se está dando es importante que se la mencionen a Juan cuando vengan, para que... Estuve ahí con Manolo en el video, se habló de esto, pero bueno, yo me quiero llevar, no sé, tal vez cantidad de X, ¿no? Y ya Juan lo considerará y le dirá, mira, para esta, para esa cantidad se aplica, para esta tal vez no me puedo ajustar a eso. Exactamente. Pero ya lo tratan en el momento. Sí. Dependiendo cuánto se van a... Eso está chido también para las personas que tienen tarjeta, hermano, ¿no? Sí. Que a lo mejor lo quieren diferir y pues ya les puede echar a crédito ahí en su tarjeta. Exactamente. También eso es lo que... Y la otra es, pues, efectivo y transferencias. Efectivo y transferencias. Para que se vengan, pero pues si pueden traer efectivo de preferencia, siempre se llega a comer la teléfono. Sí, sí, eso es, eso es lo mejor, es lo más. Pero por seguridad, pues ya mucha gente ya... No es forán. Exactamente. A lo mejor que no tienen la confianza de que dicen, no manches, mejor me llevo mi tarjeta y le hago transferencias. Sí, exacto. O transferencias, sí. Súper bien. Nada más eso, sí, tal vez a veces en las transferencias van a tener que aguantar un tantito porque luego a veces las aplicaciones ya ves que tardan un poquito... También en caer. En caer, exactamente. Hay que confirmar también el depósito, el pago. Exactamente. Cosas a las que yo creo que todos se han enfrentado en algún momento con las transferencias. Este vi que también ya tienes la del campeón. No salió esa. La del campeón. El Hasbu ya, ¿no? Sí, ya se acabó. La vi hace rato todavía alcancé a ver algunos modelos. Esta que tiene bolsita también. Ahí está, estas, miren, estas son de 100 pesos. Estas son de 100. Sí. Pero ya llegaron, ya las habían pedido. Aquí está la bolsa. Nos habíamos tardado en traerlas. Nos habíamos tardado un poquito en traerlas. Pero ya están, miren. Este es otro modelo. Incluso ya, si vienen, hasta luego muchas veces está una plática que nos aventamos. Ah, sí, también está chido que la banda... Exacto. Te cuente sus experiencias también, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Eso es lo que le da, sí. El negocio, ¿cómo es que? El sabor al caldo. Ahí está, banda para que... Se vengan aquí echar una platicada con Juan. ¿Cómo les va en el negocio? ¿Y de este lado vienen las chuletas? De este lado, mira, ahí están. Ahí lo que yo les decía. La diferencia, ahí está, mira. De hecho, no tengo que hacer tanto énfasis en el tamaño, ya ni en... Es visible, es visible, Manolo. La calidad que tiene tal vez esta playera, que es de 100 pesos. Muy bien. Sí, sí. Sí, te das cuenta, Bela. O sea, ellos van a invertir 10 pesos más, pero pueden ganar lo que tal vez ellos mismos quieran. O sea, pueden ganar desde el doble o el triple. Entonces, eso ya va dependiendo también de la labor de vendedor que cada uno pueda ejercer. Ok. Aquí lo que damos es que el producto te lo da. Sí, exactamente. Te da para ganar un poquito más. ¿Estas hasta qué tal llegan? Hasta la XL. Ok. Hasta la XL. Y estamos viendo la forma de hacer 2X. Ok. 2X. Porque en esa línea como que sí la piden mucho, ¿verdad? Exactamente. En lo que es de equipos, sí. En esta sí estamos pensando en hacer más modelos. En 2X se presta más, dado que, por ejemplo, es un poquito más comercial todavía. Y es como que lo más conocido, tal vez. Exactamente, sí. Es lo que decíamos que para los papás domingueros, un buen detalle. Ahí está. Si tú te vas a un centro comercial, a lo mejor solamente le puedes comprar una prenda. Exactamente. Si vienes aquí, le puedes llevar a lo mejor 6 piezas al papá. 6 piezas. Exactamente. Y ya tiene un surtillito. A lo mejor no es para vender, pero quieres darle un bonito detalle al papá. Exactamente. Le lleva su media docenita. Y ya tiene para varios cambios. Para que no le den solo boxers al papá y calcetines. Calcetines. Exacto. Ahí está, para que vengan a armar aquí también. Mira. Y para los que tienen negocio, pues obviamente también está. Todo esto sí es ya lo más premium. Se ve, no hay necesidad de... La prenda habla por sí sola. Claro. Esto es a lo que me refiero con los... La confección de los cuellos. Exactamente. La caída de la tela. Te das cuenta, aquí hasta es legible para los que sepan la cantidad de puntadas. Ahí está. Esta es la marca a la cual nos referimos. Que ya saben. Esta queda en 100 pesos. 100 pesos. Esta sí no entra en la promoción de... Esta no. De nada, pero bueno. Esta no. Creo que los 100 pesos están excelentes, están accesibles, ¿no? Sí. Ahí está. A ver, nos vamos a ir más rapidito para que no se nos aburran. No se nos haga por largo el video. Sí, exactamente. No se aburran. Les sueñe más que se los aventamos en la noche para que la banda se los aviente todo. Le vayan... Recuerden compartir el video a la esposa, ¿sabes qué? Por ahí vi algo para que lo cheques, para que se vayan preparando para el regalo. Sí, ahí están. Y son los equipos más comerciales. Sí, exacto. Y es ahorita puro NBA. Próximamente volvemos con las de fútbol. Veira. Ok. Checa esta chulada de playera. Súper bien. Veala. Ahorita le estamos pasando todo lo que se pueda. Todo, 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 todo. Todo lo que se pueda. ¿Sale? Están los modelos. A lo mejor este video sí se lo pueden aventar tal vez en dos pausas. Sí, sí, sí. Porque la información que dimos es para que pongan atención sobre los pedidos envíos. Estas son las que van a estar de promoción. Las que le comentaba a Manolo. A partir de 10 piezas a 88, no importando el día. Oh, ok. Sí. Siempre y cuando mencionen que la vieron. En el canal. En este. En este. Exactamente. Esta a partir de 10 piezas. Sí. Esta que va a entrar en la promoción de 88. Ajá. El día que sea en la semana. Exactamente. Ok. Son de equipos. Y también. Estas muy recomendables para ahorita del día del padre. Ok. Mira. Son modelos vendibles. Sí, sí. Son modelos vendibles. Son modelos que tal vez ya han visto en otros videos, pero siguen vigentes. Siguen. O sea, la gente sigue pidiéndolos. 88, no importa qué día de la semana. Sí, exacto. Estas van a aplicar. En este video nos fuimos un poquito más, más largos porque hay mucha gente que quería que les mostráramos así todo, 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 todo lo que se pudiera en cuanto a las playeras para que ellas hicieran su captura y inmediatamente después de que subas el video y ellos puedan pedir así. Ok. También agiliza eso para los pedidos. Exactamente, sí. Facilita eso. Sí, porque, por ejemplo, muchas veces no sabemos tal vez cómo se llama el equipo, pero te lo encargaron y te enseñaron el modelo. Ok, ok. Exacto, sí. Entonces, para la comunicación eso es más accesible, para el entendimiento. Ok. Y nosotros podamos hacer nuestra parte como vendedores, pues ofrecerles lo mejor, ¿no? De esas líneas. Ok. 88 cualquier día de la semana llevando 10 piezas. Si alguien viene por una pieza en estas, ¿no puede aplicar ese precio, ah? No, no, no aplica. Pero también es surtido de colores. Sí. Y estas en las tallas que estás mostrando, ¿qué tallas hay? Mediana, grande y extra. Ah, o sea, sí, en las tres. O sea, ahorita lo que estoy mostrando es la mediana, que es la mayor cantidad de modelos. Ok. Una sugerencia es que ahorita, por ejemplo, se está acabando más rápido el XL en esto, dado que va a ser el día del padre. Ok. Para que viendo el video se anticipen a hacer su compra luego. Exactamente. Y por ahí los que tienen video pendiente con Juan, que ya está ahí hecho su paquete, por favor, también la seriedad de cerrar su trato. Exactamente. Porque luego también es complicado. Recuerden que ellos invierten también tiempo en atender a todos los clientes. Exactamente. Y a veces ya no se concreta la venta. También eso es, hay que ser serios, ¿no? Digo, me ha pasado también atender a mis clientes, que me hacen una lista de pedido, hago el trabajo y luego me dicen, yo te aviso después. Ajá. Digo, también hay que considerar que el tiempo a veces, pues... Y que dejamos a otros clientes por atenderlos a ustedes, exactamente. Así como ustedes merecen la mejor atención, digo, también como vendedor, a veces uno merece el respeto de que cierren la venta, ¿no? Sí. Súper bien, ahí están todos los modelitos. Mira. Y siguen llegando más, o sea, manejamos los equipos más, solamente los más vendibles. Pero dentro de eso vienen los colores, vienen los colores. Sí, padre. Este también está chillado. Mira. Esta, por ejemplo, es un tono y este es otro tono. Exacto. Es otro modelo de eso. Es otro modelo. Así terminaríamos lo que es la playera. Ajá. Y todavía faltaron varios modelos, pero ya yo creo que... Para no serlo tan cansado el video. Exactamente, sí, porque si no se van a dormir a la mitad. Pero recuerden que aquí van a encontrar todo esto. Esto lo hemos sacado en videos anteriores, están en TikTok, en todos los videos en el canal. Y bueno, sí, siguen manteniendo el mismo precio todo, ¿verdad? Sí, todo al mismo precio. Incluso, por ejemplo, ahorita otra promoción que sería esta. A partir de cinco piezas ya la estamos dejando en dos veinte, Manolo. En dos veinte. Ahorita es su temporada, está bien, solamente los equipos más vendibles. Lo hacemos esto para que la gente vea lo que se está llevando, porque muchas veces dicen, ay, está muy elevada. Y tal vez no podemos tomarnos el tiempo de explicarle a cada cliente la diferencia de tal vez las que venden en otros lados, que son más económicas. Claro. Pero para hacerlo así un poquito más recíproco, entonces le bajamos un poquito para que sea accesible. Exactamente. Muy bien. ¿En esta también llegan a la 2X? De la mediana a la 3X. A la 3X. En esta va a haber 3X para que se detalice en su compra. El mismo precio. Y ahí están los conjuntitos, ahí está el short igual, 130 pieza, en conjunto les quedarían dos cincuenta. Ah, ok. Si lo piden en conjunto, les cumplen también. Dos cincuenta. Exactamente. ¿Las de dama siguen vigentes, padre? De dama ahorita no han llegado. Ok. Pero, por ejemplo, las que tengo, me queda pura talla chica. Las vamos a dar en sesenta pesos. Ok. Para que se den. Sesenta pesos las que quedan de dama. Sesenta pesos las que quedan de dama. Para que de una vez ya pidan todas en el viaje. Exactamente, sí. Y lo que tratamos de hacer aquí, por ejemplo, a veces sí nos pueden agarrar un poquito estresados, pero tratamos de darles siempre lo mejor y darles a cada quien su espacio y su tiempo. Luego nos pueden agarrar muy movidos y tal vez piensen que no los estamos pelando, pero en serio, luego tenemos que los pedidos, tal vez los pequeños problemas que van surgiendo durante el día y luego a veces tal vez les toca ya cuando ya está uno al mil. Pero normalmente la gente que nos conoce saben que hasta una platicadita se pueden aventar, un cotorreo y así. Y todo muy bien aquí en Playedas Fumo. Exactamente. Y bueno, padre, pues te agradezco mucho toda la información, hermano. Creo que sí, ya dimos todo. Sí, ahora sí. Ya hicimos todo el recorrido. Les voy a mostrar ahorita cómo está aquí, les digo, en tiempo real. Vean cómo están todos trabajando, los clientes aquí están esperando turno. Por acá tenemos otros clientes en lista de espera. Y bueno, pues así es un día normal en Playedas Fumo para que vean que ellos están siempre ocupados. Juan, en cuanto termine ahorita el video, pues luego lo voy a agarrar a los clientes que siguen. Y bueno, así es la acción para que más o menos entiendan por qué a veces tardan un poquito o por qué a veces no pueden estar pegados en el teléfono, como uno quisiera. Y pues eso de los envíos también es importante que chequen que cuando llegue su paquete lo rastreen en cuanto tengan la guía de envío. Sí, la guía. ¿Tienen cuántos días para lo de la guía? Serían de dos a cinco días hábiles. Si no ha llegado su paquete en ese tiempo, lo que se puede hacer es que marquen a la paquetería. Ok. A la paquetería. Y nosotros apoyamos ya después. Cuando ustedes ya hacen su seguimiento, nosotros ya hacemos lo correspondiente. Vamos y preguntamos dónde dejamos el paquete para que nos ayuden. Pero el chiste es que ambos nos apoyemos. No podemos dejar así nada más una parte. Ok. Ajá. Excelente. No hemos tenido tantos problemas. O sea, si acaso van tres, tres broncas en paquetería desde el tiempo que tenemos. Que han hecho envíos. Exactamente. Tres. Una fue por la... Dos han sido porque la dirección estuvo mal y nos regresaron la mercancía, se devolvió y no hubo problema, se volvió a reenviar en esos dos. Y una más fue que el paquete sí se hizo perderizo, pero la paquetería se hizo responsable con lo que viene asignado ahí, que es este... Ellos se hacen responsables por el 70% o por el 60% así del total del paquete. Por eso es que es importante que si no les ha llegado el paquete, se comuniquen rápidamente con nosotros y nosotros hacemos el seguimiento también. Ok. Sale. Ahí está toda la información para respecto a lo que es paquetería. Y bueno, nos vemos mañana en un próximo video, banda. Gracias por que llegaron hasta aquí. Ya saben que siempre compartimos toda la información. Y gracias por darle like a los videos. Así que, chao. Nos vemos, padre. Hasta luego. Nos vemos.